¿Qué tal amigos? Muy buen día, les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción del diario digital El Reportero.hn, www.elreportero.hn Y de inmediato nos vamos con las noticias aquí en Sinfo Noticias. ASJ y Voto Informado presentaron resultados del proceso de observación en las elecciones generales. La Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, presentó en las últimas horas los resultados del proceso de observación electoral realizado antes, durante y después de las elecciones generales celebradas el 28 de noviembre recién pasado. El informe de observación electoral recoge las incidencias y análisis del proceso electoral en tres etapas diferentes, recogidos por 1,273 observadores nacionales, los cuales se movilizaron en más de 100 municipios de 17 departamentos como veedores en 287 juntas receptoras de votos a nivel nacional. En la etapa preelectoral, el documento señala las condiciones en las que inició el proceso, entre las cuales destaca la aprobación de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas un día antes de la convocatoria oficial a elecciones, introduciendo cambios sustanciales en el proceso sin el amplio conocimiento de autoridades electorales, los ciudadanos, partidos políticos y candidatos. En otra noticia nacional, el Partido Nacional demandó el lunes a las autoridades del Consejo Nacional Electoral hacer efectiva una auditoría de las actas de todos los niveles electivos para diputados e igualmente para alcaldes y la fórmula presidencial. En conferencia de prensa, el dirigente nacionalista Fernando Anduray se refirió al proceso de escrutinio que se lleva a cabo en el CNE de las actas que resultaron del proceso de elecciones generales del domingo 28 de noviembre pasado, exigiendo total transparencia en los resultados para que no quede duda que la voluntad del pueblo se respete en todos los niveles electivos. Hay una intención de generar públicamente una percepción de que el Partido Nacional es responsable de algunas adulteraciones que se han detectado, especialmente en el nivel de elección de diputados, pero estamos viendo irregularidades en diputados de libre, liberal y de narrala, también revisamos todo, expuso el dirigente. Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, en conjunto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, inició diligencias investigativas en la Municipalidad de San Pedro Sula por la supuesta sustracción y ocultamiento de documentos. Los agentes de tribunales del Ministerio Público emprenden las diligencias a raíz de la denuncia presentada por el vicealcalde electo en las recientes elecciones generales, Omar Menjibar, en el sentido que personal de la Municipalidad de San Pedro Sula, por órdenes superiores, habrían sustraído documentos supuestamente para hacerlos desaparecer y ocultar supuestas acciones irregulares. Y la Administración Aduanera de Honduras registra 5.400 importadores que han hecho uso de la medida económica extraordinaria de alivio relacionada con el costo del flete marítimo utilizado para el cálculo del valor en aduana en la importación definitiva de mercancías. Gerardo Díaz es el gerente nacional de inteligencia aduanera. Considerando la situación económica a nivel mundial y que está impactando en la parte de los fletes marítimos, realmente la ley o el decreto que se emitió con el beneficio para los obligados tributarios fue positivo de igual forma. A pesar de que va en contra de la recaudación, le puedo mencionar que realmente se dio como beneficio fiscal 262 millones en el periodo prácticamente de un mes al día de hoy. Esto inició creo que fue el día 21 de octubre y al día 24 de noviembre nosotros teníamos como beneficio fiscal básicamente 262 millones. ¿Qué impacta y cuántos obligados tributarios se beneficiaron en ese sentido? Fueron 5.400 estimados los obligados tributarios que se beneficiaron en el sentido de que pagaron menos impuestos considerando el flete. Y a pesar de eso, pues la proyección de ingresos, como ya se lo mencioné, ha sido considerablemente alto. Siempre en el campo nacional, autoridades del gobierno garantizaron hoy al pueblo hondureño cero desabastecimiento e incremento de precios a los productos de la canasta básica en esta temporada de fin de año. En ese sentido, la designada presidencial y ministra de Desarrollo Económico María Antonia Rivera y el ministro de Agricultura y Ganadería Mauricio Guevara supervisaron las bodegas del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IMA para generar certidumbre a la ciudadanía de que el gobierno del presidente Hernández tiene suficiente reserva estratégica de frijol, maíz y arroz para lo que resta de este año y parte del 2022. En el caso del frijol, en la actualidad se encuentran garantizados 2,1 millones de quintales de los 2,3 que requiere el mercado nacional y en los próximos días los productores harán entrega al IMA de 50,000 quintales más. Y en este video, cámaras de protección del Sistema Nacional de Emergencias 9-11 captaron un aparatoso accidente frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aquí en Tegucigalpa. El accidente se produjo en la madrugada del 3 de diciembre y se puede observar cómo conductores de vehículos modificados hacen un pique temerario poniendo en riesgo su vida y la de otro conductor que circulaba por la villa. Tras el impacto donde solo se reportaron pérdidas materiales, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte impuso las sanciones de ley que consisten en la suspensión de las licencias para manejar. Las carreras clandestinas o piques son actos ilegales que atentan contra la seguridad de la ciudadanía. En otras noticias nacionales, cuando transportaba 99 paquetes de marihuana en un vehículo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, logró arrestar a Orlin Zahid Suazo Lobo, contra quien la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado prepara la acusación por el delito de tráfico de drogas. La acción de interceptación se ejecutó a la altura de la aldea Las Flores en Francisco Morazán, sobre la carretera a Olancho, a unos 35 kilómetros del Distrito Central, luego de vigilancia y seguimiento por parte de agentes del Departamento de Apoyo Estratégico, Operaciones Especiales y Comunicaciones, así como de elementos contra el crimen organizado de la ATIC. El vehículo turismo marca Pontiac, color gris, con registro HAW 3720, fue trasladado hasta las instalaciones del Ministerio Público en Comayagüela, donde técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la ATIC, realizaron la inspección donde encontraron los envoltorios de la droga. Y en el campo internacional, Estados Unidos reactiva, permanecer en México. Los gobiernos de México y de Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo sobre el MPP, o Programa de Protección al Migrante. Desde Tijuana, Vicente Calderón, corresponsal de Voz de América, tiene los detalles sobre la reinstauración de este programa, que hizo parte de las medidas migratorias de la administración de Donald Trump. Activistas pro-inmigrantes rechazaron la reinstauración de los llamados protocolos de protección del migrante, anunciado hoy por el gobierno norteamericano, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México. Hay grandes riesgos, no funcionó al principio. La administración Biden reactiva el programa, también conocido como Quédate en México, obligado por un fallo judicial emitido en agosto, y traza acordar con el gobierno mexicano algunas condiciones. De seis municipios en toda la frontera donde van a regresar a estas personas, estamos hablando de la última estadística que dieron de más de 20.000. Destaca que los trámites se resolverían generalmente en seis meses, y con acceso adecuado a asesoría legal. Además, Estados Unidos ofrecerá vacunas contra el COVID-19 a todas las personas inscritas. También se compromete a trabajar con el gobierno mexicano para garantizar que haya refugios seguros. Estas familias recién llegan a la frontera buscando refugio. Estamos buscando donde quedamos y nos dicen que toda la verga está llena y no tenemos dinero para pagar el hotel. La noticia del nuevo acuerdo aumenta sus preocupaciones. No está bien, porque si es que estamos pidiendo asilo, es que nos echen para allá. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó esta mañana mediante un comunicado, que no respaldan la reactivación del programa conocido como MPP, pues consideran que viola el debido proceso y no respeta el derecho a la seguridad de los solicitantes de asilo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y Honduras concluyó este domingo el programa de vacunación contra la COVID-19 para los migrantes nicaragüenses, el cual empezó el 21 de octubre en los departamentos de Choluteca y El Paraíso, fronterizos con Nicaragua. Con la aplicación de las dosis de Moderna y Pfizer, más de 100.000 nicaragüenses completaron su esquema de vacunación, según el Ministerio de Salud de Honduras. Y esto fue todo por este día. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la presente emisión de Sinfo Noticias, correspondiente a este día 7 de diciembre de 2021. Muchas gracias. Les saluda el periodista Alex Epinales. Esperamos en la próxima. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube, el reportero TVHN. Y recuerde activar la campanita para notificarle de nuevas emisiones. Hasta pronto.